¿Cómo puedo estar segura en la identificación de un espíritu territorial? ¿Sólo por revelación del Espíritu Santo o puedo identificarlo por la influencia que hay sobre las personas? Las dos son muy importantes. El Espíritu Santo es el que nos guía primeramente, pero la influencia que tiene en una región, por ejemplo en una zona de prostitución, pues me va a hablar claramente de que ahí habita un principado de prostitución. Si hay su lugar de violencia, pues vamos a ver ya cosas muy importantes de cómo opera la parte masculina de la Reina del Cielo. Pero para contestar su pregunta, las dos cosas son importantes. Recuerde que estuvimos viendo que conforme a lo que vemos, conforme a las cosas visibles, se hacen claramente visibles las cosas que son invisibles. Entonces, a veces sí es muy clara la manifestación de un espíritu territorial, a veces se esconden muchísimo. Sobre todo aquí en Estados Unidos, hay lugares que son tan parcos, tan difíciles de discernir, todo se ve tan limpio, tan bonito, y ahí sí hay que meterse profundamente a estudiar, a buscar los orígenes, a buscar cosas bien profundas, porque no van a ser nada claros esos espíritus.